hola que tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a legión aguilucha y bostoniana en el día de hoy señores por fin vamos a hablar de nuestro equipo los media arroba de boston que alman un cambio mega sorpresa con los bravos de atlanta en donde el equipo de boston envían envían nada a nada más y nada menos que criseo a la organización de los bravos de atlanta y usted se va a enterar de qué pelotero recibimos nosotros los media arroba de boston así que pendiente a estas informaciones antes me gustaría que si usted es fanático de las águilas y fanáticos de los media arroba de boston se suscriba a este canal y active la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo comenten acerca de lo que usted vaya a escuchar aquí en este canal así que dicho esto vamos a entrar en materia y con la información así que vamos allá dice por aquí señores de manera inesperada este sábado 30 de diciembre múltiples fuentes de la mlb dieron a conocer que los media arroba de boston y los bravos de atlanta habían firmado o habían armado perdón un interesante cambio de peloteros de acuerdo con el distinguido columnista de espn jeff pasant el pitcher zurdo abridor chris sell se ha convertido en un nuevo miembro de los bravos de atlanta así como lo oyen señores salimos de uno de nuestros mejores lanzadores cuando está sano porque cuando está lesionado no se puede contar con él para hacer efectivo este cambio los bravos de atlanta enviaron al joven infielder de 22 años de edad von grickson quien es capaz de jugar defensivamente como segunda base y como campo corto además boston tuvo que dar algunas consideraciones en efectivo a la organización de atlanta por este cambio o sea boston envía a chris sell a los bravos de atlanta boston recibe a don grickson y boston tiene que dar un dinero extra también por este jugador según marfe y san de mlb.com grise o renunció a su cláusula de no intercambio para permitir el acuerdo entre los media roja y los bravos de atlanta o sea el mismo jugador estuvo de acuerdo de con este cambio porque porque él tenía una cláusula de no intercambio y tuvo que quitarla o él la quitó para que pueda proceder el cambio porque cuando un jugador tiene una cláusula de no cambio eso quiere decir que no puede ser cambiado a ningún equipo hay muchos que lo utilizan cuando hacen el contrato mira no quiero ser cambiado a estos 10 equipos no quiero ser cambiado a todo a ningún equipo de la mlb y así se mueve está estos tipos de cláusulas dice aquí que seo de 34 años de edad ha hecho 343 apariciones en 13 temporadas de grandes ligas con los medias blancas de chicago y con los medias rojas de boston con marca de 120 ganado y 80 perdidos y una efectividad de 3.10 fue campeón de la serie mundial del 2018 con los medias rojas de boston y terminó entre los seis primeros en la votación del premio saillon de la liga americana en cada una de las temporadas desde el 2012 hasta el 2018 o sea en seis temporadas señores siempre terminó entre los primeros seis jugadores al premio a el saillon ya ustedes pueden ver si este lanzador era un cuchillo lamentablemente las lesiones es que lo tienen a él limitado ahora imagínense cómo va a estar esa alineación esa rotación del equipo de atlanta señores que tiene ahí varios cuchillos como lanzadores imagínense ahora con chris seo en la cabeza si se mantiene saludable en seis temporadas con los medias rojas de boston el surdo chris seo tuvo marca de 46 ganado y 30 perdidos con una efectividad de 3.27 la temporada pasada hizo 20 aperturas y tuvo una marca de 6 ganado y 5 perdidos con una efectividad de 4.30 un reporte en redes sociales de parte de alex spire periodista del boston globe los medias rojas de boston estarán pagando 17 millones de dólares de los 27.5 millones que va a cobrar chris seo en la temporada 2024 o sea eso quiere decir que el equipo de los bravos de atlanta pagarán 10 millones punto 5 de ese contrato y el equipo de boston tendrá que pagar 17 millones por chris seo para esta temporada 2024 por otra parte señor el equipo de boston recibió a gris son bon gris son de 22 años de edad ha jugado en 64 partidos con los bravos de atlanta donde estuvo bateando un promedio bastante bueno de 287 con 5 cuadrangulares y un ops de 746 mientras hizo 41 aperturas en la segunda base y 19 en el campo corto lo bueno que tiene este joven muchacho que un joven de 22 años de edad que ya está jugando en las grandes ligas el equipo de boston necesita un campo corto o un segunda base él lo puede hacer los dos y lo hace muy bien pero yo no sé con usted como fanático de boston yo no sé si este cambio si este cambio perdón a usted le agradó yo sé que quizás salir de chris seo usted quizá lo puede ver bien porque porque un pelotero que no ha podido lanzar debido a esas lesiones que ha tenido pero realmente nosotros yo entiendo que lo que es realmente nosotros como boston ya no necesitamos son lanzadores y en vez de traer lanzadores al equipo pues lo que estamos haciendo es buscando jugadores del cuadro pues ahí yo no veo tan favorable pero este es nuestro primer cambio que hagamos bueno primer cambio no de gran magnitud sí porque también nosotros ya habíamos obtenido desde san luis a tyler o'neill hicimos un cambio creo que fue por efectivo y par de lanzadores ahí y ahora este pero por ahí hay otro y otra información que la vamos a subir más adelante en donde el equipo de boston por fin hace nuestra primera firma grande y es de un lanzador que especialmente a mí me encantó así que yo ese es el lanzador que boston firmó yo siempre he dicho que uno de los mejores lanzadores de grandes ligas y más cuando está saludable usted se va a enterar de quién es en el próximo vídeo así que señores ahí está el equipo de boston arma este cambio con los bravos de atlanta reciben a bon grishon de 22 años de edad campo corto segunda base y el equipo de atlanta recibe a crisel y dinero en efectivo por este cambio así que hemos llegado al final señores como siempre digo si usted se considera bostoniano y aguilucho suscríbase a este canal de like activa la campanita notificaciones y sobre todo dejen su comentario que es muy importante para el crecimiento del mismo así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y